Este domingo 8 de diciembre, el Club Departivo Juventud Puntilla de la Ciudad de San Vicente se coronó campeón de la Liga Nueva Alianza. Luego de varios meses participando y de un gran trabajo hecho por la dirigencia, socios y jugadores del club, se consiguió el preciado título que cierra un gran año. Dentro de sus objetivos anuales fue postular al proyecto del Gobierno Regional del 6% de deporte para financiar actividades deportivas. Con el apoyo del consejero regional Edison Toro, que ayudó y creyó en esta idea, el club se adjudicó el proyecto para crear una escuela deportiva de adultos en donde asistieron durante 6 meses a 3 horas de entrenamiento semanal. Aquí trabajaban su condición física y se preparaban para los encuentros deportivos que tendrían los fines de semana. Cabe destacar que después de un receso de 4 años y con 54 años de fundación, el Club Departivo Juventud Puntilla enfrentó la temporada 2019 en el Campeonato Comunal con sus 3 series, estando último en la tabla. Y este domingo, enfrentando a su similar de Naranjal, logró ser el campeón de la temporada 2019. ¡Chucho! 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 Tranquilo Wilson. orilla, orilla, rapido, orilla, rapido mira aguantalo vamos buen control, tuto vamos, Wilson vamos, Wilson pide la, pide la pide la, pide la pide la, pide la, pide la al naranjal camiseta número 2 chucho, chucho tierra, tierra, Niki, ordena no ponen amarillo no ponen amarillo hasta el centro otoño salta con el, salta no ponen amarillo no ponen amarillo te gusta todo y tu surpresa y me besas y me llevas al cielo Si tú seré la iglesia, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado tu reta, perfecto Eres más de lo que yo me he Quería una estrella, a un corazón No tarde, maluco, porfa, no tarde Si, 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 yo me he Un imácil, no me he Toma, pa' qué viniste La función es que no te pase, no te tire el centro Y si se vuelve, se pone de falta Si salir rapidito, va a tener un equipo compacto Todos corren Hay cambio para todo Chiquillos Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Loca, loca, loca Loca que les voy a dar Puta Aunque suene cliché, de verdad que es así Aquí no hay ninguno, ninguno mejor que el resto Somos todo un equipo, güey Aquí todos juntos son un equipo Y el equipo es mejor que todos De tal manera Que tienen que remar todos para el mismo lado Donde todos corren Donde cuando hay que petar los dientes Los apretan todos y tienen que guapiar Cabrón, toda la fe para ustedes Todo el éxito ahora culiado Para romper con Chiquito Mare Un triunfo o un empate no sirve Pero la derrota no puede estar en su cabeza Dale, culiado Dale, dale, dale ¡Cota, Cota! ¡Pembe! ¡Pembe! ¡Jubbe tu partida! En segunda serie Cuento la puntilla Con el 1 José Robles 11 Claudio Morales Dirige el partido Candy Urrutia Primer asistente Cristian ¡Enuya! ¡Incretivo! ¡Nos salió! Me fui con Einstein Son payagos No 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! Está bien, está bien esa. ¡Bien, Kriwa! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Kriwa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felido penilla! ¡Felido penilla! Abandona con el 14, Nicolás Ravello Ingresa con el 13, Víctor Fuentes Delegado El Cóndor, por favor, se llega a la nómina Jugadores de El Cóndor, por favor, afirmar ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy socio del club deportivo Juventud Puntilla de hace muchos años, al cual tuve el honor de ser su presidente hace muchas décadas atrás. Es un club que lo llevamos siempre en el alma, que estamos siempre apoyándolo porque ha renacido, gracias a la inquietud de unas pocas mujeres que se entusiasmaron con realitar este, o reformar este club que estaba ya prácticamente en el suelo, pero ha tenido buenos frutos, y estas chiquillas la verdad es que han tenido una buena, muy buena participación, y le han dado confianza a esta institución a la que estamos siguiendo domingo a domingo cuando está participando en estos campeonatos. ¿Qué es lo que es Juventud Puntilla para usted? Bueno, el club Juventud Puntilla la verdad es como algo que fuera de la familia, ya que desde hace tantos años que vivimos en el barrio, que empezó con otros nombres, pero que al final terminamos con el nombre Juventud Puntilla, y la verdad que lo llevamos en el corazón, porque cada domingo nos está dando una alegría, podemos salir de nuestros hogares a distraernos un rato, y lógico, si es un triunfo, mayor razón todavía. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes que están en el club, que están iniciándose? Bueno, que sigan participando, y que sigan trabajando por el bien de la institución, porque, como lo dije antes, es una satisfacción para el barrio, y bueno, también para ellos que de repente se dan a conocer en otros medios futbolísticos, ustedes pueden tener la suerte a lo mejor de fichar en algún juego de tercera división por último. Por eso es bueno para ellos. ¡Final! ¡iska! ¡ fretk! ¡Final! ¡Final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!